En este vídeo presentamos un nuevo kit solar trifásico de autoconsumo de nuestra web. Se trata de un kit de autoconsumo solar directo, especialmente recomendado para viviendas particulares o negocios donde tengamos una instalación trifásica. Este kit solar fotovoltaico, por sus características, es capaz de suministrar una media de 20 kWh al día, con una variación de unos 15 en invierno y unos 25 en verano. Si consideramos un precio de kWh en franja de producción solar de 13 céntimos, este kit puede producir entre 60 y 100 euros de ahorro en la factura mensual de electricidad. El inversor del kit puede ofrecer una potencia máxima de salida de 4000 vatios sobre una red trifásica de 400 voltios. Se incluyen tres módulos acumuladores de la marca PilonTec, con su correspondiente BMS para gestionar la carga y descarga de las baterías. Vamos a pasar a detallar qué hace especial a este sistema frente a otras opciones de otros fabricantes. El sistema se compone de 10 paneles solares monocristalino PERC de 400 vatios de la marca ERA Solar, un inversor solar híbrido trifásico Growat SPH TL3 con una potencia de salida de hasta 4000 vatios. Tres baterías de litio para sistemas de alto voltaje. Son modelos con 48 voltios cada una de la marca PilonTec. Instaladas en su correspondiente armario rack. Trabajan coordinadas por el BMS, necesario para la gestión de carga y descarga de dichas baterías. El sistema incluye también una estructura para instalar los paneles sobre una superficie ya inclinada que tenga una correcta orientación, como chapa metálica, panel sandwich u hormigón. También se incluye el cableado y conectores para poder realizar las conexiones entre los equipos. Aunque este es un kit de ejemplo que está en nuestra web, nuestros ingenieros diseñan previamente su sistema adecuándolo a las necesidades de su vivienda y de sus consumos. Haciendo un estudio previo con cada cliente, según el espacio disponible en cada caso, la orientación e inclinación de su tejado, la bajada de cableado, la disposición de los paneles solares y la ubicación del inversor, entre otros elementos. El protagonista de este sistema es un inversor híbrido fotovoltaico de la reconocida marca Growat de 4000 vatios y de tipo trifásico. Este inversor es un producto de gran calidad con un diseño compacto y moderno que tiene unas prestaciones muy destacables. Incorpora dos seguidores MPPT con un rango de voltaje que arranca en apenas 160 voltios y que llega hasta los 1000 voltios. Es un producto muy completo con una eficiencia de funcionamiento del 97,5% y que no incorpora partes móviles para ofrecer un funcionamiento muy silencioso. Incorpora una salida de emergencia EPS, la cual se activa cuando hay una caída de red, produciendo el inversor la onda eléctrica a partir de la energía disponible en las baterías, y no quedándonos sin suministro. Como característica estrella, cabe destacar que es posible conectar baterías de litio de alto voltaje. Es perfecto para instalaciones solares de autoconsumo conectadas a red, en las que queramos tener un almacenamiento del excedente de producción. Podremos usar esa energía posteriormente para reducir aún más la facturación eléctrica, obteniendo una cuota de autoconsumo superior. Además, la utilización de acumuladores con un claro enfoque modular nos permite ampliaciones futuras muy económicas, por si queremos más capacidad de almacenamiento. El inversor podrá configurarlo gracias a la pantalla que observa así como acceder a todos los datos del sistema. Aunque también permite una configuración y ajuste de parámetros de forma remota. Los 10 paneles solares son de la marca ERA Solar y de 400 vatios de potencia y 24 voltios. Se trata de módulos que cuentan con la tecnología PERC de silicio monocristalino, un módulo compuesto por 72 células de alto rendimiento con una gran relación calidad-precio que ofrece una excelente producción solar y una gran durabilidad, con una garantía de rendimiento de 25 años. Con unas medidas de 1979 mm de alto, 1002 mm de ancho y 40 mm de grosor del perfil, con un peso unitario de 22,5 kg. La acumulación del sistema corre a cargo de 3 baterías de la popular marca Pilon-Tec, capaces de almacenar un total de 7,2 kW de energía. Se trata de baterías de litio, por lo que no requieren de mantenimiento alguno. Gracias a las dos esas que incorpora cada batería, se pueden transportar y colocar fácilmente. El peso de cada una de ellas es de 24 kg, pero llevan un formato muy particular que posteriormente veremos en qué nos beneficia. Se trata de un acumulador compuesto por celdas de ferrofosfato de litio. Esto nos permite tener una batería moderna a un precio muy económico y con grandes prestaciones de durabilidad y capacidad de ampliación. Podríamos instalar con este BMS hasta 7 baterías simplemente conectándolas entre sí en serie, alcanzando los 16,8 kWh de acumulación en un solo bloque. El BMS para este grupo es el modelo SC0500 para Pilon-Tec de alto voltaje. Este es el controlador encargado para gestionar la carga y descarga del sistema. El BMS intercede con el inversor con el cableado de potencia y también con las comunicaciones. Incorpora protecciones para prevenir cualquier problema, interruptores de configuración, indicadores del estado de carga y terminales de comunicación para proporcionar al inversor los datos de estado del banco de baterías. ¿Cómo vamos a conectar este sistema? Comenzando con las baterías, éstas se conectan en serie. Cada módulo incluye un cable de potencia y de datos que sirve para ir conectando en serie con el siguiente acumulador. Con el BMS viene un cableado específico para conectar la serie de baterías, con un conector negativo largo y otro positivo corto. Seguidamente, conectaremos el cableado de las baterías que viene del BMS y va hasta el inversor en los bornes libres de las mismas. Por último, el cable de las comunicaciones proporcionará los datos que maneja el BMS de estado de carga al inversor mediante el cable tipo RJ45 de mayor longitud. Respecto al inversor, dadas las características de tensión que soporta y las cifras de voltaje que proporcionan las placas solares, los 10 paneles se conectan entre sí en una serie o string. El inversor admite la conexión en una única serie de hasta 17 paneles iguales a un único regulador, dado el amplio rango que soporta. Este cableado de paneles entrará por las protecciones de los fusibles y lo llevaremos hasta la entrada fotovoltaica del inversor. Por otro lado, el cableado de alterna de salida de potencia entrará al magneto térmico y ahí se deberá conectar al cuadro general de la instalación, sobre la que se pretende poner este kit. ¿Qué hemos conectado en la bornera del inversor? En los conectores fotovoltaicos hemos conectado una serie de paneles, con la facilidad que supone el uso de los terminales MC4. Para las baterías, el inversor también ofrece este tipo de conexión. Este cable se lleva hasta los conectores de energía BMS, como hemos visto. Con este seccionador, habilitaremos y deshabilitaremos el paso de corriente de paneles. Este cable, que viene de las baterías, es el encargado de la comunicación entre ambos elementos. Gracias al mismo, el inversor estará informado del estado de carga de la batería. El kit del vatímetro incluye también el cable de comunicación entre el inversor y el vatímetro, totalmente preparado por ambos extremos para una sencilla conexión. Por último, vemos la conexión de alterna ya conectada y que se lleva hasta la red trifásica de la vivienda. Esta salida es el EPS, por donde el inversor proporcionará energía ante un corte de red principal. Para utilizar un consumidor conectado simultáneamente a la fuente de energía habitual y a esta salida EPS, se debe emplear un contactor. Este kit solar es muy interesante por los complementos que en este caso sí van incluidos con el sistema y que aumentan las posibilidades y seguridad de la instalación. El armario rack mural para baterías de pilón tech, en el que se pueden instalar de forma cómoda módulos de baterías pilón tech que tienen un formato de rack estándar de 19 pulgadas. Con una gran calidad de materiales y robustez de la estructura, dispone también de ranuras de ventilación que permiten que las baterías instaladas en su interior no se sobrecalienten y funcionen a una temperatura óptima. Dispone de aperturas para poder instalar el cableado con facilidad. El batímetro trifásico Growat, a fecha de grabación del vídeo, se graba con el batímetro Chint, pero tanto este modelo como Eastron son compatibles para estos sistemas. El batímetro es un medidor de energía calibrado que facilita las lecturas de consumo de la red al inversor. Este se puede configurar para controlar dinámicamente la potencia que requiere nuestra instalación y gracias a ello podemos configurar el inversor para que vierta o no el excedente de producción solar, en caso de que no produzcamos más energía de la que consumimos. Para la monitorización del sistema, Growat ofrece una aplicación gratuita, ShineFone, con la que podremos conocer nuestra producción y conocer al detalle los datos sobre la potencia actual en paneles. La energía generada en el día, un balance energético, un historial de todos los datos diarios, mensual, anual o total, y varias opciones de ajuste y mantenimiento. Este kit tiene una característica muy interesante y es poder partir de un sistema trifásico que permite acumulación de un modo modular y fácilmente escalable a un precio de entrada muy atractivo. Se puede configurar para que las baterías únicamente se recarguen con el excedente de producción solar y que a la red eléctrica se recurra como último recurso cuando no hay producción solar suficiente y la batería está descargada. Recomendamos este kit para consumos para viviendas de uso habitual o pequeños negocios que tengan una instalación trifásica. Se aumentará mucho el ratio de autoconsumo con las baterías gracias a la posibilidad de usar durante el día la energía que va produciendo los paneles y durante las horas nocturnas hacer uso de la almacenada en baterías. Un sistema de autoconsumo muy interesante y que nos permitirá ampliaciones de todo tipo para un máximo ahorro en la facturación de energía. Recuerde que si necesita un sistema adaptado a sus necesidades energéticas puede contactar con nuestro equipo técnico a través de los medios que aparecen en pantalla. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al día de todas las novedades en energía solar.